la enfermedad de chagas es una enfermedad que no se ve pero con la que convivimos todos los días porque está en muchos lados de nuestro planeta y afecta a muchas personas la enfermedad de chagas se puede encontrar en niños y en adultos en mujeres embarazadas y en sus bebés en abuelas y abuelos la enfermedad de chagas está en parejas en familia y en personas solas aunque en realidad nadie está solo en la enfermedad estamos juntos para ayudarnos a controlar y a vivir mejor por ello es importante saber en dónde estás y cuántos son los que viven con chagas informar tu caso o de alguien que conozcas es un acto de amor y responsabilidad plan de intervenciones colectivas big mogotes 2022